Cuarto informe de gobierno, Miguel Barbosa Huerta, gobernador. Impulsamos nuestra música con el apoyo y reconocimiento a la banda sinfónica mixteca, a las orquestas sinfónica y típica, al Centro de Capacitación de Música de Banda, al Coro Normalista y a la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, relanzamos el Museo Internacional del Barroco. Preservamos nuestras tradiciones en las 32 regiones. Un gobierno de la gente que engrandece a Puebla. Gracias.